Autoridades ya brindaron el calendario de vacunación contra el COVID-19. Manau y Boaco son los departamentos donde estarán inoculando este jueves 9 de septiembre. En el municipio de Managua, en el Distrito 4, en el taller de enfermedades de transmisión vectorial darán inicio a partir de las 8 de la mañana con la aplicación de la segunda dosis. En el Distrito 7, en el Policlínico Iraní, a partir de las 8 de la mañana. Asimismo, en el Distrito 2, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, a partir de las 9 de la mañana. Con respecto a Boaco, en el Centro de Salud Ramón Toledo, a partir de las 8 de la mañana. Como también en el municipio de Camuapa, en el Hospital Primario San Francisco de Asisa, a partir de las 9 de la mañana. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, también dijo que este jueves estarán anunciando el calendario de segundas dosis, así como un nuevo rango de edades para la aplicación de primeras dosis, también el ingreso de más vacunas al país. Mañana estamos vacunando taller de enfermedades de transmisión vectorial, aquí en Managua, desde las 8 de la mañana, segunda dosis. Y mañana jueves tendremos ya el programa de la próxima semana, donde estamos cumpliendo con la cobertura de segunda dosis e iniciando las primeras dosis. Mañana que desde el MINSA nos haga llegar el programa, vamos a explicarlo, porque tenemos anuncios importantes sobre la aplicación de las primeras dosis en un rango de edad que no se ha aplicado hasta ahora. Y también esperando la llegada de vacunas que se nos han anunciado y que esperamos en Dios se concreten en los próximos días. El mismo Murillo dijo que las medidas se deben mantener y que no se deben descuidar otras problemáticas de salud, como lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Estaba haciendo llegar el Ministerio de Salud todas las medidas que reiteradamente se trasladan a nuestro pueblo y a la familia, sencillas y eficaces. Lavado de manos, agua y jabón, el cuido en los expendios de alimentos, aquí también proteger, protegernos en el trabajo, en el estudio y todo lo que ya sabemos, estornudar cubriéndose la nariz y la boca. Tenemos que estar pendientes. Si hay fiebre, si hay tos, si hay dolor de garganta, si hay dificultad para respirar, acudir de inmediato a la Unidad de Salud del Ministerio de Salud a aplicar más vacunas y no detener todos los programas que tienen que ver con la salud en general para que no no se llene el mundo de enfermedades que ya creíamos tener controladas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.